¡Ya llegó! ¡Aquí está! ¡Miria Miranda! ¡La pasión del sol! Y ahora, mi bueno, directo a tu corazón Estoy molesta, a veces esperada y angustiada No hay llamadas, ni mensajes, ¿dónde estarás? Y a tu silencio, les voy a sufrirme ese daño Este tornejento, que se acabe, que se termine Se acabó, ya se acabó este amor Se acabó, ya se acabó para siempre Punto final a este sueño Esta historia se acabó Se acabó, ya se acabó este amor Se acabó, ya se acabó para siempre Punto final a este sueño Esta historia se acabó Punto final a este sueño Esta historia se acabó Y se apagan las luces para nosotros Y yo seguiré en mi camina Y tú, chiquita Vete a la misma casa de donde saliste Así es la vida Todo se acabó Rutinas de la vida Pruebas el destino Sí o no Pero seguimos adelante Estoy molesta, desesperada y angustiada No hay llamada No hay llamada, ni mensajes ¿Dónde estarás? Y a tu silencio, les voy a sufrirme ese daño Este tormento Que se acabe, que se termine Se acabó, ya se acabó este amor Se acabó, ya se acabó para siempre Punto final a este sueño Esta historia se acabó Se acabó, ya se acabó este amor Se acabó, ya se acabó para siempre Punto final a este sueño Esta historia se acabó Punto final a este sueño Esta historia se acabó Esta historia se acabó Y no parlas arriba Sacude, sacude Parlas arriba No pare, no pare Parlas arriba Sacude, sacude Estas son tus inspiraciones Wilmar Santo Mayor Buena Charito Se acabó, ya se acabó Se acabó, ya se acabó este amor Se acabó, ya se acabó para siempre Punto final a este sueño Esta historia se acabó Se acabó, ya se acabó Se acabó, ya se acabó este amor Se acabó, ya se acabó para siempre Punto final a este sueño Esta historia se acabó Punto final a este sueño Esta historia se acabó Y ese pasito a pasito Para bailar, para gozar Y ese pasito a pasito Para bailar, para gozar Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Abajito 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 Baila que baila Miriam Miranda Yo sé que cosa Miriam Miranda Baila que baila Miriam Miranda Vueltecita 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 Puro movimiento ¡Gracias!